Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del arcángel Ariel, te guía con una fuerza serena y poderosa. Ariel, conocido como el león de Dios, es el arcángel que conecta profundamente con la naturaleza y el reino de los animales. Hoy, su energía te invita a reconectar con la tierra, a escuchar la voz de la naturaleza que susurra sabiduría ancestral, y a recordar que eres parte integral de este vasto y hermoso universo. Bajo la influencia de Ariel, se te pide que cultives la paciencia y la empatía, tanto hacia ti mismo como hacia los demás seres vivos. Esta conexión no solo fortalece tu espíritu, sino que también te recuerda la importancia de cuidar y proteger el entorno que te rodea. Ariel también rige sobre las profesiones que se dedican al medio ambiente, la conservación y el cuidado de los animales. Si hoy te encuentras trabajando en algún proyecto relacionado con la naturaleza, este es el momento ideal para que pongas todo tu corazón en ello. Ariel te ayudará a encontrar soluciones creativas y a superar cualquier obstáculo con la sabiduría que proviene del equilibrio natural. La esencia de Ariel te impulsa a abrazar tu fuerza interior con suavidad, a actuar con valentía cuando es necesario, pero también a saber cuándo es momento de retraerse y dejar que las cosas fluyan de manera natural. Hoy es un día para armonizar tus energías con las del mundo natural, para escuchar tu intuición y para permitirte un tiempo de reflexión en la tranquilidad del entorno que te rodea. Tu ángel guardián, con Ariel a su lado, te recuerda la importancia de mantener la calma en momentos de estrés. Permítete un respiro al aire libre, camina descalzo sobre la tierra si puedes y siente como la energía de la tierra te recarga. Ariel te anima a que te conectes con los animales que puedas encontrar en tu camino. Ellos también son mensajeros de paz y sabiduría. Escucha sus señales y deja que su presencia te inspire. El decreto de hoy es, me conecto profundamente con la naturaleza y escucho su sabiduría. Soy fuerte y compasivo, protejo la vida en todas sus formas y permito que la armonía fluya en mi vida. La palabra del día es equilibrio y el número espiritual es nueve. Este número representa la culminación, el cierre de ciclos y la preparación para nuevos comienzos. Hoy es un día para cerrar capítulos con gratitud y abrirte a lo que viene, confiando en que estás exactamente donde necesitas estar. Recuerda, equilibrio y el número nueve. Escríbelos en un comentario para que las predicciones y buenos deseos de este mensaje se cumplan en tu día. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir este mensaje con quienes necesiten un poco de luz en su vida. Bendiciones, fuerza y energía positiva te acompañen hoy y siempre. Susurran los ángeles en el viento, con dulces melodías de amor eterno. Sus voces alzan vuelo en el cielo, llenando el alma de paz y consuelo. Coros sagrados, voces que laten, elevando el espíritu hasta el infinito. Cantos de esperanza y fe que renacen, guiando nuestros pasos con su dulce grito. Coros angélicos, melodías divinas, cantos que envuelven el corazón. En las alturas donde todo culmina, la música celestial es nuestra oración. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.